Buenos días compañeros, efectivamente se da la inauguración para este día 19 de febrero. Nos encontramos con la doctora Joana Sarmiento que nos va a dar a conocer los pormenores. Doctora, ¿cuáles son las expectativas para este día? Muchas gracias Marcelita, buenos días, realmente las mejores expectativas. Hemos desplegado un calendario electoral realizado con la debida anticipación. Se ha trabajado de manera muy profunda con todos los actores fundamentales en este proceso democrático. Nos referimos a las organizaciones políticas, los ciudadanos, los medios de comunicación, todo el personal logístico operativo del CNE y lógicamente al cual también brindando seguridad en este proceso se suma a la mesa de seguridad electoral. Llamar a toda la ciudadanía para que se acerque el día de hoy, un día histórico para todo el país. Así es, esta es una nueva oportunidad en la que los ecuatorianos vamos a poder enrumbar a nuestro país realmente. Y la decisión que tomen los ecuatorianos pues lógicamente tiene que ser amparada en los principios, hacerlo con toda la responsabilidad. El Consejo Nacional Electoral garantiza total y absolutamente el respeto a la decisión de los ecuatorianos cumpliendo con un mandato legal también y en base a principios éticos y morales. Muchas gracias. Este es el informe que les tenemos desde acá, desde el sur del país. Continuamos con ustedes compañeros en estudio. Buenos días.